Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi tocado. Bueno chicas, el día de hoy les tengo por fin la reseña del nuevo perfume en lanzamiento de la Casa Lebel. Estamos hablando del perfume Mítica Elixir. Ya yo les había comentado chicas que lo compré en esta campaña y bueno ya estaba utilizándolo para poder tener argumentos y comentarles qué tal me parecía el perfume. Porque una buena reseña no solamente es saber a qué huele el aroma, también su duración, su estela y todo eso lo podemos decir pues habiendo obviamente probado el perfume. Bueno chicas, este es la cajita del perfume. Es un perfume que viene en una presentación de 50 ml. La cajita es negra con unas líneas doradas. Es una fragancia que se considera un floral. Bueno, esta es la presentación del perfume. Me parece hermosa, es una botella en un negro mate y en la parte de aquí que hace como una especie de cinturita tiene ya algo como de brillito el cuerpo de la botella. Una tapa dorada, así como sus letras en dorado, Mítica Elixir y la marca Lebel. Bueno, les comenté, es una presentación. Miren el atomizador, cómo cae, súper bien, tiene un excelente atomizador. Qué ricura de perfume, chicas. Vamos a hablar de sus notas primero que todo. Bueno, el Mítica Elixir es un perfume que tiene una salida naranja dulce, pimienta rosa y durazno. La naranja se le nota, un poquito cítrico, pero dulce. La pimienta rosa es muy notoria, tiene esa picosidad que da la pimienta rosa. Y el durazno. El durazno diría yo que es lo que menos se le nota, pero siempre tiene esa presencia. En el cuerpo del perfume tenemos un elixir de flores blancas. Esas flores blancas están compuestas por el jazmín, por la flor de azar del naranjo, por la magnolia y la rosa. Es un bouquet delicioso en el cuerpo del perfume, lo que lo hace obviamente un floral. En eso tiene mucha similitud con el primer Mítica, ya que el primer Mítica también es un cuerpo que está compuesto de muchas flores, pero en aquel hay presencia de nardos, lo cual no está en este perfume y lo cual lo hace un poquito más suave y llevadero. Ya nosotros hemos acá hablado de cuando los perfumes tienen nardos son bastante potentes. Este no es el caso de este cuerpo que está en este perfume, sino que pues la flor de azar del naranjo hace su buen aporte, hace su buen aporte el jazmín, por supuesto, y la magnolia. La rosa es como un acompañante, pero esas tres principales flores son las que más se destacan en este cuerpo de este perfume. Luego en el fondo tiene miel de oro, tiene mousse, cedro y ámbar. El ámbar le da bastante pesadez a la fragancia y la hace cálida junto con la miel. Chicas, les cuento algo. Esta miel, que creo que se los comenté en el momento que les hice el unboxing y las primeras impresiones del perfume, les comenté que si no les gusta la nota de miel, no se preocupen, porque esta es una miel muy ligerita, muy suavecita, como bastante acompañadita de una ligereza y de una sutileza increíble. No las va a tosigar, es una miel que le aporta un dulzor, pero un dulzor fino, sofisticado, elegante. Es un perfume que lo veo sofisticado, lo veo cálido, lo veo para... Podemos engañarnos pensando que con este empaque es un perfume que es para uso de noche o de ocasiones especiales. Bueno, para ocasiones especiales sí puede ser un perfume, pero es un perfume que lo podemos usar en cualquier momento del día. Obviamente en las mañanas, con un poquito de moderación, pero es un perfume que podemos usar independientemente la hora del lugar para donde vayamos. Se adapta mucho a cualquier hora del día. Lo mismo para fiestas, pero también puede ser para una reunión formal, para un acontecimiento que tengamos una cita muy importante con clientes. Lo veo un perfume muy, muy apropiado. ¿Por qué? Porque sí tiene un dulzor, tiene un cuerpo floral exquisito, y tiene un dulcecito que agrada mucho, que hace que sea un perfume de esos que nos gusta estar oliendo, pero a la vez tiene una suavidad que se presta para todo tipo de ocasiones. Es un perfume que lo veo, yo diría que, bueno, para muy jovencitas, jovencitas, no, pero sí lo pueden usar. O sea, ya eso depende si te gusta el perfume. Yo recuerdo que yo desde los 15 años usaba perfumes como, por ejemplo, Montana, perfumes que, Chanel número 5, perfumes que de pronto dirían, no es para jovencitas, pero como a mí me gustó siempre, pues los perfumes siempre fue algo que tuve desde que era niña, ese gusto por los aromas, los perfumes. Ustedes saben que cuando a nosotros nos gusta ese tipo de cosas, no es de un día para otro. Eso lo traemos desde la infancia. Es lo mismo que me pasa a mí. Listo, entonces, este es un perfume que, si eres jovencito y te gustan este tipo de aroma, magnífico. Pero yo diría, y lo veo más encaminado hacia una mujer de pronto de 20, 25 años en adelante, para mujeres de 40, de 50, lo veo, lo veo muy bien. Bien, tiene una muy buena duración, me dura alrededor de las 8 horas, me acompaña, si me lo aplico en la mañana, salgo y hago vueltas, cuando regreso está todavía la presencia del perfume. Tiene una estela de media a buena, sin ser un perfume invasivo, sin ser un perfume intrusivo, que va a molestar a otras personas, sin serlo. Es un perfume que tiene una buena estela, muy buena duración, tiene, pues sí se siente, nos sentimos acompañadas de nuestro perfume, que es lo más importante. Porque a veces nosotros nos aplicamos los perfumes y de pronto en dos horas ya nosotros no nos sentimos el aroma y decimos, ¿será que olemos a perfume? Sí o no. Pero este es un perfume que sí, sí nos acompaña durante toda la jornada. Así que, este es una excelente opción de perfumes. Chicas, particularmente a mí, este perfume me recuerda en su secado a un perfume por esa calidez que les digo que tiene el aroma, por ese dulzor rico, por ese también cuerpo floral donde predomina el jazmín y la flor de azar del naranjo, además de que sus notas de fondo, el ámbar y la madera de cedro, me recuerda mucho a un perfume que yo he usado ya antes y creo que se los he mostrado acá en el canal a este perfume. Tiene un aire en su secado a este aroma, sin ser un clon, no es un clon del perfume. De hecho, las notas que tiene en común son el jazmín, la flor de azar del naranjo, tiene en común el ámbar, tiene en común también lo que es la nota de cedro, todas esas notas las tiene en común. Sin embargo, este es un perfume un poquito más fuerte, pero sí en el momento de que el perfume seca, me lo recuerda muchísimo, ya que lo he usado, esa calidez de ese perfume, me lo hace recordar en el momento del secado. Sin ser un clon, chicas, no se equivoquen, no es una copia de ese perfume, no es un clon, es un perfume que tiene su personalidad, pero que me lo recuerda en el secado por esas notas que tienen en común. Bueno, chicas, con este perfume, yo adquirí, voy a mostrarles por aquí, ese día del unboxing, se me pasó, no se los mostré, no sé qué me pasó, el bolso, miren, aquí viene en esta bolsa, este bolsito tenía que mostrárselo, chicas, y aproveché, me dijo, bueno, vamos a hacer, vamos a mostrarles el bolso en el momento de hacer la reseña del perfume, ya que, sí, así, se me pasó, el día que hice el unboxing, o que hice el haul, bueno, este es el bolso que venía en la promoción, con la compra de el perfume, miren ustedes qué bonito es, el material está muy, muy bueno, con los herrajes en dorado, miren la parte de acá atrás, tiene su bolsillo, está muy bonito, se abren así dos, y tiene su corredera, tiene un tamaño mediano, tiene un tamaño bueno, miren ahí, y tiene para colocarle, hacerlo tipo bandolera, el bolso, la verdad es que el bolso está muy bonito, me encanta la figura del bolso, lo podemos usar de esta manera, o lo podemos usar, obviamente cruzado, está excelente, les cuento que el material está muy, muy bonito, aquí tiene este plástico para, pero está precioso, la verdad no sé si me voy a quedar con él, estoy tentada en quedarme con él, porque el bolso que yo tengo negro es un poco más grande, y este tamaño, no tengo un bolso negro de este tamaño, así que es probable que me quede con él, vamos a ver, pero está precioso chica, no quería dejar de enseñárselos, porque bueno, en el unboxing, en el haul pasado, se me pasó mostrárselos, así que hermoso, el bolso que venía, en la promoción, por la compra, de el hermoso perfume, mítica elixir, chicas, me voy a quedar con él, el perfume ya está incluido en mi colección, lo voy a usar, lo he usado en estos días, lo usé para el día de mi cumpleaños, que su amiga estuvo de cumpleaños, el día 8 de mayo, me van a dejar sus felicitaciones, en los comentarios, y bueno, fue el perfume que usé para mi cumpleaños, y me fue súper bien, me fue súper bien, bueno chicas, hasta aquí este video, les recuerdo por favor, que a todas las que les gusten este tipo de video, me regalen primero su like, y luego, que se suscriban al canal, recuerda que no le cuesta nada, y a mí me ayuda muchísimo, a seguir creciendo, a todas las chicas que se han inscrito, o se han suscrito en estos días al canal, les agradezco mucho, me han ayudado bastante, vamos subiendo, y eso es lo más importante, cada día se suman nuevos suscriptores, y es muy importante para mí, para saber si les gustan mis videos, para, acepto sugerencias chicas, cuéntenme que sugerencias tienen de video, ya por ahí una chica me solicitó, un video de una reseña, de un perfume celos de Yambal, amiga claro que si, te la voy a hacer, ya estoy preparando, yo tengo ese perfume, ya te estoy preparando tu video, entonces bueno, díganme, que otra reseña les gustaría ver, en este canal, les agradezco mucho, a todas las que se manifiestan, me dejan sus buenos deseos, me escriben, y pues trato siempre, de contestarles a todas, suscríbanse, y nos vemos en una próxima, bye, bye,